El momento más feliz El momento más feliz El momento más feliz Lo hice porque ahí vivían muchos chicos muy felices Y ahora la historia se repite Sí ¿Ves como si el rincón de luz fuera mágico? Es mágico Es un refugio Un hogar Para nuestros chiquitos Y para todos los chiquititos Y chiquititas Que necesiten amor Luz Ahora el hogar es tuyo Gracias Gracias papá, eso es un genio Es lo menos que puedo hacer por la persona que me devolvió la vida Pero ahora que lo pienso en realidad En algo me equivoco No, no, por favor No te arrepientas Rafael No, no, no Lo que sea real no se devuelve No No estoy pensando en arrepentirme Estoy pensando que Tal vez sea un poco injusto porque Luz No fue la única persona que me devolvió las ganas de estar vivo Chicos Ustedes también hicieron mucho Y también se merecen un regalo ¿Y qué hay para nosotros? A lo mejor algo da, ¿no? Mira ¿Y eso? Este es mi regalo para ustedes, chicos Juanita Por favor, ¿podés ir a buscarlo? ¿Qué será? ¿Qué será? Dale, Juanita Vino de una vez ¿Qué es eso? A ver, ¿qué tiene ahí adentro? Eh, no, no, no No lo abran Pero ¿por qué no, Rafael? ¿No es un regalo para nosotros? Sí, es un regalo para ustedes Pero Antes de abrirlo Tienen que cumplir una pequeña condición ¿Qué condición? Demostrar que son capaces de esperar El saber esperar es parte del equilibrio de la vida Chicos Cuando ustedes abran ese sobre Sus vidas cambiarán para siempre ¿Y? ¿Podrán hacerlo? Claro Por ustedes podemos Ay, qué lástima que no están ni Feli ni Bauti Se quedaron arreglando el barco Ay, no sé cómo vamos a aguantar sin abrir este sobre Ay, no sé cómo vamos a aguantar sin abrir este sobre Ay, no sé cómo vamos a aguantar sin abrir este sobre Ay, no sé cómo vamos a aguantar sin abrir este sobre Ay, no sé cómo vamos a aguantar sin abrir este sobre Ay, no sé cómo vamos a aguantar sin abrir este sobre Ay, no sé cómo vamos a aguantar sin abrir este sobre Ay, no sé cómo vamos a aguantar sin abrir este sobre Ay, no sé cómo vamos a aguantar sin abrir este sobre Ay, no sé cómo vamos a aguantar sin abrir este sobre Gracias por ver el video.